¡Hola! Soy Churnia y hoy estamos en Viz, un juego en Isla, ser gótico, histórico y de terror. Vamos a disfrutar un ratito aquí, todo junto en el canal, y voy a contar un poquito de que va, ¿no? Y se pide un juego RPG táctico por turno en el que las decisiones morales afectan al curso de combate. Y si en este mundo de fantasía oscura azotado por la guerra y una plaga tendrás que decidir si controlar o no a tu demonio interior y asumir las consecuencias. Así que como digo, estamos juegos de RPG. Acabo de instalar, acabo de abrir, y del tirón. Nueva campaña, a ver cómo se da el tema. Fermadeath Mode, Iron Man, no sé qué, taque cual, empezó nueva campaña. Como digo, esto va de fantasía total, no tengo ni idea de cómo se ponga eso. Y si va a estar en inglés, ¡pfff! ¡Añaaaaaah! No lo van a traducir, tío. Vosotros lo entendéis, lo paráis y ya está. Va, yo paso. Presiona cualquier tema, pero la continúa, venga, va. Emperio Otomano, marzo de 1593. No tiene ni subtítulos, perfecto. Está rodeado, dice. Hostia, la ha cortado a la puta pelola, ¿sabes? Tío, tiene mala leche, eh. Escapa del manhull. Use el ataque de melee, presionando el click izquierdo. Vale, presiona para el enemigo, presiona Enter. confirmar la habilidad con uno. Atacar enemigos, que si, tío. Se ha ralentizado, que te cagas, ¿no? ¿Y ahora qué? Me puedo mover con WSD o avanzar. ¿Cómo? WSD para moverme. Pero yo no veo más enemigos aquí. Uy, es para rotar. Tengo que gastar circulito este de aquí. Es más peña. Presiona para ver el tutorial. Equipa arma de largo alcance con shift este de aquí. Vale, arma de largo alcance. ¿Y ahora qué? Presiona para coger habilidad en el 1. Aquí. Presiona en la habilidad. O sea, ya le he dado. Habilidad. Vale, tiene una ballesta al pavo. Muy bien. Pase de enemigo, terminado. Abrir tutorial, descartar tutorial, relaciones de puntos de acción. Ataca, cua. Muy bien. Objetivo, interactuar con el objeto. Consejo, recarga tu arma. Sí, como recargo el arma, tío. Eso de la vocecita, pues, ¿qué quiere que te diga, tío? Pues es un poco estúpido. Podemos irnos ya, tío, de aquí. Se quedé durante la zona de enemigo, averiguar los personajes, ataques de melee, etcétera, etcétera. Prepárate para rodear de enemigo. Presiona R para la habilidad. R. Vale, ¿y ahora qué? Ah, que vienen, fíjate, sí que viene gente aquí. Otra vez. Consejo, curate a ti mismo seleccionando el canvas. Usa el canvas. No sé qué coño es el canvas, pero bueno, el canvas. Distancia a los enemigos. El tío va de pistola que se cree Dante, ¿sabes? Bueno, mira, que no se lo ha cargado a todo el pavo. Carpatia, el 8 de abril. Libre por fin. Todos esos años en Turquía, recé para... Para que llegaran, ¿sabes? ¿O qué? Coza great on my captor's lamp. I drew the sword again to soak it in heathen blood. Grabbed gold and jewels for my women. Glorie for my lord. Yeah. By god or devil. I'll be back. Yet. I don't like what it is. I don't like what it is. This is what I'm returning to. Like in fested land. People turned insane by devil's touch. My lord glorious is now king. I hear. And that king. They say. Hablando de un rey loco. El león se parecía a St. Connery, pero no. ¿Qué es el lanche? ¿Dónde se lo al lado? No. Pues nada, tío. Está como el rey Xeoden. Está poseído, tío. Tiene que venir Gandalf. Va a hacer un exorcismo. Vista. Bestia. Ya está. Hombre. Cortito. Ya está. El tío nos está contando su vida. Vale. ¿Y ahora qué haces? ¿Tenemos que hacer? ¿Estamos con un colega o estamos solos? Para revivir a tu aliado. ¿Qué tengo que hacer? No target. Esto de aquí. Lo hago. A este es el acabado. Nuestra misión no ha terminado. Abre el... Para examinar al personaje. Esto de aquí. La rueda central del ratón. Vale. Con la rueda central. Y podemos ver... A nuestro... Pibis. Se lesionó la unidad con TAP. Me tomaría un TAP. TAP más A. TAP más D. ¿Están listos? Pues tirale. Mira. Vamos a por ahí. Quick. Ya. Take that. Take that. Abrí el tutorial. Dice... Posicionamiento de personajes. Siempre recuerdo el posicionamiento de tus personajes para tener éxito en la misión. Vale. Seleccioná unidad con TAP. TAP. Entre... Entre en el modo brutal. O bruto. Cambiar el modo brutal con F. F. Cresiona así. Para coger habilidad. Todo lo que te quieras, tío. Me parece muy bien. Pues hacemos así. Hacemos así. Y Santa Paz. Cuál es por nada. Luego está bien. Así que si os mola. Lo pilláis. Lo jugáis. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chau. 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 Gracias.